Bueno, lamentablemente nos acostumbramos en nuestro país a siempre tener que estar organizando completadas, bingo, para poder costear tratamientos, para poder costear temas vinculados a salud. Y además también, lamentablemente, nos hemos acostumbrado a escuchar demandas que llegan hasta nuestro sistema de justicia precisamente para buscar que reciban estos recursos a través de alguna ISAPRE o el mismo Estado. Es el caso del pequeño Mateos, un pequeño de la comuna de Chihuayante, que estuvimos con él nosotros hace algunos meses atrás, quienes precisamente estaban costeando un medicamento de cerca de 80 millones mensuales. Hay buenas noticias, se para la familia, pero después de mucho deambular con la justicia, está con nosotros Luis Pastorini, abogado de la familia de Mateo, y también Víctor Aguayo, papá de Mateo, y también Claudia Sandoval, la mamá, quienes están también con este deambular por distintas puertas, por distintos estamentos para poder encontrar ese recurso y así administrar este medicamento. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Nos escuchan? Sí, por acá sí, bien. Qué bueno. Por acá igual. Hola, ¿cómo están? Hola, bienvenidos aquí a Mati, a nuestra casa. Primero que todo, preguntarles a la mamita, ya que está con Mateo a esta hora. ¿Cómo está Mateo? ¿Cómo se encuentra de salud él? A ver. Mateo, gracias a Dios, ha estado bien, se ha sentido bien, hay días que ha andado un poco más complicados, pero hay días que está bien. Tiene de todo un poco, la verdad. Bueno, Claudia, cuéntanos un poco y actualízanos, a quienes nos están viendo la situación de Mateo, y por qué tuvieron que llegar a la justicia precisamente para poder encontrar recursos y administrarle su medicamento. Bueno, Mateo, lamentablemente tuvimos que llegar a esta instancia porque el diagnóstico de Mateo no tiene cobertura acá en Chile, no hay medicamento acá en Chile también, entonces, y el medicamento es un costo altísimo, la verdad. Entonces, bien complicado para un bolsillo común y corriente como uno. Hablamos de 80 millones de pesos. Sí, 80 millones de pesos mensuales que ustedes necesitarían para este medicamento. Oye, estamos también ahí con el abogado, con respecto, para que nos cuente entonces esto que se acogió, que es una muy buena noticia para la familia con respecto a esto mismo, para obtener el medicamento, el dinero y todo. Buenos días, Paola y Luis. Sí, efectivamente nos fue bien en este caso. Fue una odisea como Dirección de Salud Municipal haber acogido a Mateo y su familia. Y la verdad es que nos tiene súper contentos del resultado. Fue una instancia súper compleja, principalmente porque había alta incertidumbre de cómo nos podía ir. Así que, en ese sentido, los resultados son súper favorables. Ahora, también somos conscientes de que nos queda todavía un largo camino por recorrer, puesto que, efectivamente, la Corte de Apelaciones Concepción acogió el recurso. Sin embargo, nosotros sabemos y tenemos claro de que el Ministerio de Salud, a través de su ente relacionado, FONASA, el Servicio de Salud y el Hospital Regional, efectuarán las apelaciones correspondientes. Por lo tanto, nos queda todavía un trecho para poder, efectivamente, ver el resultado final. Pero tenemos toda la convicción de que nos va a ir bien también la Corte Suprema, considerando especialmente los últimos fallos que han fallado en favor de casos como el de Mateo. Sí, abogado, ya queremos ahondar, obviamente, en la salud de Mateo. Pero, abogado, es importante esto porque, lamentablemente, no hemos tenido que acostumbrar a judicializar estos temas de salud. Y, finalmente, como dice usted, por lo menos el 90 o 95% de los casos que se presentan son a favor de las familias o de los usuarios. Bueno, qué pena también que usted diga que el Ministerio de Salud, el hospital, vaya a presentar una apelación contra algo que, bueno, que está preparado y hecho para entregarnos salud finalmente y no negarnos la salud. ¿Qué pasa en nuestra legislación que tenemos que llegar a esta vuelta larga también, abogado? Lo que ocurre es que el sistema sanitario chileno es súper escueto. ¿En qué sentido? En el sentido específicamente de que las prestaciones de salud están acotadas a cierta cartera de prestaciones y muchas veces no se considera... Ay, se nos cayó ahí el abogado precisamente para que nos explique esta realidad judicial en nuestro país. Pero, Claudia, para que nos cuentes también lo que significa para usted, porque, finalmente, esto es un pasito más. Pero, aún así, todavía, Mateo, sin recibir este medicamento que es tan importante para él. Claro, Mateo, lamentablemente seguimos la espera, pero ya el pasito que dimos fue bastante grande, la verdad, y estamos con toda la fe que nos va a ir bien. Así que estamos con harto optimismo y esperando el siguiente fallo. Claudia, cuéntanos. Pero, no, más que felices. Qué bueno. Cuéntanos para las personas que recién se van sumando acá a la sintonía, ¿cuál es el medicamento que él necesita? Lo dijimos, son 80 millones de pesos mensuales. El costo de él, ¿no está aquí en Chile ese medicamento? No está en Chile y tampoco está registrado ese medicamento. Y ese medicamento, bueno, el nombre de Lumasirán, no ha sido nunca traído acá, es que parece que también lo hace un poco más complejo. Pero, como le digo, estamos con toda la fe que nos va a resultar. ¿Y qué diferencia le va a hacer este medicamento a la vida de Mateo? Bueno, estadísticamente la vida de Mateo se mejoraría en un 80, 90 por ciento. Estamos hablando de que prácticamente volvería a su rango normal el examen que a Mateo le sale altísimo. Entonces, es prácticamente la vida de Mateo que está en ese medicamento. Y eso, claro, eso le provoca un desgaste también de sus órganos, que esperemos no suceda, pero en algún momento le podrían fallar y, bueno, lamentablemente cobrarle la vida, ¿o no? Claro, la vida de Mateo no supera los 10 años si no toma ese medicamento. Los órganos, lamentablemente, se le van a ir dañando de a poco. Al final llegamos a todos los órganos con problemas, ¿sí? Claro, preguntarte, ¿cómo es el día a día de Mateo, de tu pequeñito que todavía no tiene los 3 años, ¿cierto? No, pronto a cumplirlo ahora el lunes, la vida de Mateo la verdad es que es bien normal. Si nosotros, tiene síntomas de repente con esto de los cálculos, hay dolor, pero más allá que eso, no nos damos cuenta, o no se podría una persona dar cuenta que Mateo está padeciendo una enfermedad bien compleja. Porque Mateo hace su vida totalmente normal. De hecho, ayer ya fue un rato al jardín. En este minuto está con la gastrostomía, así que ahí estamos administrando la agüita cada rato. Así que ahí estamos bien, Mateo. Quiere ver monito, quiere ver monito. Qué bien. Sí, quiere ver monito, qué bueno. Eso es lindo, que los niños puedan ser niños. Abogado, qué pena. Y ahí retomemos el tema con respecto al tema de nuestro sistema de salud, nuestro sistema de justicia. Porque en vez de, no sé, uno podría pensar abrirnos las puertas y poder mejorar el acceso a la salud. Con este tipo de cosas, uno siente que de repente te las están cerrando. Mami, pa. Ya, pero, espera. ¿No lo escuchamos, abogado? Efectivamente, ese es el punto. El sistema sanitario tiene brecha especialmente para enfermedades raras que el caso de Mateo y a eso agregarle enfermedades de alto costo. Por lo tanto, está establecido bajo un estándar de normalidad sanitario en el cual los casos como Mateo quedan excluidos de una integración que busca principalmente entregarle salud a personas como Mateo. Como decía la señora Claudia, Mateo es el único caso en Chile, el único caso en Chile que ha generado este revuelo respecto a este fármaco puesto que el Instituto de Salud Pública lo reconoció en el juicio en el cual efectivamente indicaba que este fármaco no había sido solicitado a nivel nacional. Por lo tanto, cuando hay situaciones así, cuando aparece una enfermedad rara, el Estado de Chile no tiene mecanismos que busquen principalmente la cobertura de las atenciones y obligan principalmente a las personas a tener que efectuar efectivamente una acción judicial con el objeto principalmente de recordarle al Estado de que está al servicio de la persona. Y Mateo, en este caso, es una persona que requiere una protección. Entonces, el día de hoy nos encontramos nuevamente en esta dicotomía en que el Estado se ha olvidado de personas como Mateo y ha tratado de cerrar las puertas. Y en ese sentido, hemos nosotros colocado énfasis en la necesidad del reconocimiento a través de distintas instancias para que Mateo pueda tener su fármaco. Por lo tanto, nos vemos obligados como ciudadanos a efectuar este tipo de acciones. Es que es tremendo finalmente que sigamos teniendo a chilenos de primera, segunda, tercera categoría y en este caso en temas de salud porque la burocracia no le permite poder, incluso siendo el único caso, o sea, finalmente es como ya, ok, veámoslo si es el único caso. Busquemos la forma de poder agilizarlo sin tener que llegar a la justicia. Y ahí te pregunto por qué uno puede entender con un ISAPRE, que son privados y que además fueron creadas para precisamente entregarnos el servicio de salud. Y aún así cuestionan. Pero con el Estado que ponga tantas trabas y que usted diga que incluso existe la posibilidad de que apelen, ¿no es terrible eso también en nuestro sistema? Es dicotómico. Si yo pudiera contar los argumentos agrimidos durante la audiencia, llegué a la convicción íntima, y esto es súper interno y profesional, de que muchas veces al Estado le importan, en definitiva, fijarse en aspectos presupuestarios, aspectos financieros, pero no guardan relación directa con la calidad de vida de una persona. Y eso es lo que en términos simples, cuando tratamos de defender este caso, pudimos hacerlo evidenciar. Creo que en este caso la Corte de Apelación de Concepción fue bastante humana y agradecemos que sigan ese criterio y por lo tanto, gracias a ese criterio, logramos obtener beneficios positivos. Pero sí, efectivamente es súper dicotómico lo que usted indica, de que el Estado mismo busca principalmente no entregar soluciones a casos como este. Pero lo importante sí es que servicios como nosotros, la Dirección de Salud Municipal de Chihuayante, hemos tomado esta instancia como para efectos de poder hacer visibles estas situaciones y estamos súper contentos. Hemos interpuesto otros recursos anteriormente, no nos ha ido muy bien, pero este ya es un hito para nosotros y nos llena bastante el corazón. ¿Y los anteriores, por ejemplo, han llegado hasta esta misma etapa, digamos, o quedaron mucho más atrás? Hay etapas en las cuales, por ejemplo, hemos interpuesto recursos en favor de personas que necesitaban ayuda para efectos de contener a una persona con trastornos que requerían internación clínica. Sin embargo, en esos recursos no logramos resultados positivos. E incluso en algún momento interpusimos un recurso contra una mujer que quiso dejar de comer por problemas de salud mental. Logramos interponer el recurso. Sin embargo, cuando el Estado se movió para hacer la visita, la señora ya había fallecido. Entonces, son casos que llegan un poco a la fibra del corazón de nosotros, pero en términos simples, lo que quiero transmitir en global es que nosotros tenemos que hacer hasta lo último para lograr una satisfacción como esto, un resultado positivo como el día de hoy. Así que yo, en lo personal, estoy súper contento con haber ayudado a Mateo en nombre de la dirección de salud de nuestro alcalde y muy contento, igual que la señora Claudia, Mateo y don Víctor ya tengan una respuesta. Esperemos que esto se confirme porque todavía no termina, pero tenemos toda la fe que esto sea así. No, pero me parece, no sé qué calificativo ponerle finalmente a un Estado que se niegue o que ponga trabas para poder entregarle la ayuda. Uno entiende con privados, vuelvo a insistir, que los privados los únicos que buscan es, bueno, cuidar su bolsillo finalmente, pero uno no espera eso del Estado finalmente. Y decimos Estado, ¿ah? Decimos Estado, no decimos gobierno, no decimos el nombre de un presidente ni sus cuatro años. Estamos hablando de un sistema que va más allá de los presidentes de turno. Nos estamos hablando del Estado en conjunto. Claudia, bueno, ¿cuál es la sensación de ustedes también precisamente con esto? Porque de alguna manera están jugando contra el tiempo y entendiendo que uno espera y vuelve a insistir del Estado que nos estregue muchos beneficios, ustedes no se están siendo o no están sintiendo ese apoyo del Estado finalmente. Sí, bueno, como le decía el abogado, nosotros ahora más que contentos, tenemos toda la fe que nos va a ir bien. También, bueno, darle las gracias al abogado porque sin él esto no hubiese sido posible. Esperemos que ahora en la corte nos vaya tan bien como nos fue acá y que las entes correspondientes también se nos pongan la manita en el corazón ahí con nosotros y nos vaya bien en lo que se viene. Pero, Claudia, ¿cuánto tiempo llevan así? ¿Cuánto tiempo ha estado sin el medicamento que le puede cambiar la vida? Y que estamos jugando con el tiempo y con la vida de una persona finalmente. ¿Cuánto tiempo llevan así? Yo sé que es un pasito importante, pero todavía falta para que reciba el medicamento. ¿Qué es lo más importante finalmente? Uno podría decir, ya, ok, veámoslo y después vemos cómo sacamos las lucas. Como hace uno con la familia, con temas de salud. Ya, ok, me encalillo, busco por aquí, por allá y después veo cómo lo pago. Pero la salud es más importante. ¿Cuánto tiempo llevan así sin recibir un medicamento que le puede mejorar la calidad de vida y que está jugando contra el tiempo? Bueno, Mateo nació con este diagnóstico. Esto fue desde los tres meses de Mateo y ya nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Por lo tanto, ya Mateo ya va a cumplir tres años. O sea, ya llevamos casi tres años con el desfase ahí del medicamento. Y obviamente, y también entendemos que esto viene para largo. Aunque nos vaya bien, no va a ser de un día para otro tampoco. Claro, preguntarle también al abogado que no va a ser de un día para otro. ¿Qué es lo que viene ahora, abogado? Ella hablaba también de un juicio recién, ¿cierto? ¿Eso ya tiene fecha? ¿Se sabe para cuándo? ¿Será ahora en los próximos meses? ¿En este mes? ¿Cuándo? La verdad es que lo que viene ahora es esperar que pasen los plazos de apelación. Lo más probable es que los recurridos interpongan un recurso de apelación y nos tengamos que ir a la Corte Suprema y esperarlos al dato. Y luego de eso, que yo tengo toda la fe que nos confirmen el fallo, viene la etapa de cumplimiento y ahí por lo menos tenemos seis meses a un año aproximadamente para recién tener el Luma Sirán a disposición de Mateo y su familia. Pero ya hemos acotado plazos, ya por lo menos tenemos fechas estimadas y eso es súper importante. O sea, todavía nos falta un camino que recorrer, pero ya tenemos harto avance. Estamos súper contentos. Sí, bueno, hay un tema no menor con respecto al presupuesto del 2024. Estaba buscando el número. 8.1% se va a mejorar en el sistema de salud del presupuesto 2024. A ver, estamos hablando del Estado abogado. Finalmente el Estado también lo hacen personas. ¿Cuál es el rol de nuestros parlamentarios para evitar que llegue a pasar este tipo de cosas y que finalmente en vez de ir cerrando las puertas del Estado a los ciudadanos se le comiencen a abrir? Eso. Principalmente, usted dice, pero el Estado lo hacemos nosotros. Y el reconocimiento de la iniciativa es que tengan nuestros políticos de colocar casos como este en la palestra para que se vuelvan leyes. Mientras no existan leyes, hay un camino en la jurisdicción de este tipo de casos. Por lo tanto, es importante hacer un llamado a todas las personas que tengan intereses políticos, de poder colocar en la palestra casos como este caso de Mateo como leyes tan regulares y que no tengamos que llegar a la instancia de pedir ayuda, sufrir lo que eso significa. Y en términos simples, agotar instancias que muchas veces están tratadas. La instancia principal tiene un cambio en la forma de ser política. Sí, y me parece también, Claudia, un descriterio, una falta de respeto que también en este caso de ganar el Estado y decirles que no a ustedes, lo consideren como un triunfo. Lo encuentro terrible. Eso, finalmente. ¿Qué esperan ustedes hoy con respecto a también a nuestros parlamentarios, junto con agradecerles a ustedes, a su familia, por abrir las puertas de su casa y contarnos el testimonio? Porque es importante también hacerle el llamado a ellos, que no aparezcan solo para las fotos, sino que para estos casos también. Sí, pues esperemos que también ellos se pongan ahí en el lugar de nosotros y de Mateo principalmente, que el afectado y nos puedan dar todo su apoyo y todo lo que ellos puedan hacer, mucho a nosotros, más que agradecido, la verdad. Qué bien. Oye, un gran saludo desde ya para Mateito. Entonces, el lunes vas a estar cumpliendo tres añitos. El lunes ya cumple tres años, Mateo. Tres años, Mateo. Así que esperemos que, bueno, qué mejor regalo que lo que ya hemos avanzado. Así que vamos bien. Que sigan avanzando. Muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy grande para ustedes. Vamos a estar atentos a cualquier información que se venga de aquí a más adelante también con respecto a eso. Sí, gracias al abogado también por estar acá. Y seamos atentos a cómo se desarrolla este abogado. Chao, Mateo. Sí, muchas gracias. ¿Te puedo pedir un favor? Sí, claro. Me gustaría que nos pudiera mandar un saludo a la dirección de salud y sus funcionarios de la comuna Chihuayante que están acá, me están mirando. Les quité un ratito de tiempo porque en términos globales lo que hemos hecho, lo hemos hecho en conjunto, gracias a ellos también, que hacen cada día que los pacientes puedan acceder a las mejores prestaciones. Los tengo aquí. Y si les pueden mandar un saludo. Un saludo, mira. Sí, saludos, por supuesto. Un abrazo grande. Sabemos que hacen mucho con lo poco, obviamente, que tienen nuestros recursos públicos. Así que gran labor la que ustedes hacen. Un abrazo gigante. Y sigan atendiendo, obviamente, a las personas que llegan con todas estas problemáticas. Y nosotros también aquí. ¡Adiós!